Ya puedo ver lo que vendrá Lugar donde soñamos estar No puedo alegrarme lo que será La tierra que marca hasta aquí está Tú sabes el camino, eres autor de mi destino Lo sigo porque conmigo estás Lo sigo, lo sigo, lo sigo Lo sigo, lo sigo, lo sigo No puedo alegrarme lo sigo